Si yo pudiera asesinar tu orgullo, si yo pudiera asesinar mi hastío, fuera mi corazón mucho más tuyo, fuera tu corazón mucho más mío. Si yo pudiera asesinar tu orgullo, si yo pudiera asesinar mi hastío, fuera mi corazón mucho más tuyo, fuera tu corazón mucho más mío. Refinada en amor y en los placeres, prendes nueva inquietud en mi sendero. A pesar de tu orgullo, tú me quieres, y a pesar de mi hastío, yo te quiero. Refinada en amor y en los placeres, prendes nueva inquietud en mi sendero. A pesar de tu orgullo, tú me quieres, y a pesar de mi hastío, yo te quiero. Una persona que habla dice nada más, admiradora, felicidades a Felipe García.